Gracias al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, por acompañarnos aquí en nuestros estudios. ¿A quiénes beneficia el cambio en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional? Pregunto, ¿este nuevo grupo de personas de asambleístas va a facilitar o va a entorpecer los juicios políticos ya calificados, aunque a destiempo, a la ministra María Paula Romo, por ejemplo? Bueno. Buenas tardes, Tania. Un saludo a todo el país que nos ve el día de hoy. Seguramente el mejor beneficiario de este proceso que se ha hecho en la Asamblea es el país, es el Ecuador, porque esto representa la voluntad de más de 100 asambleístas que a través de una votación decidieron que este era un camino que permitiría tener la posibilidad de generar una nueva Comisión de Fiscalización. Una Comisión de Fiscalización que tiene dos preceptos fundamentales para escoger a sus miembros. El primero, que sean miembros nuevos, representantes de todas las bancadas políticas y grupos políticos que hay en la Asamblea y asimismo que no vayan a la reelección para que no entorpejan el trabajo futuro de la Comisión como tal, que tiene un trabajo importante de recomponer la confianza hacia esa Comisión como tal. ¿Usted particularmente cree que ese juicio, me refiero al anunciado contra la ministra María Paula Romo, es prioridad en este tiempo? Le pregunto porque son muchos los que creen que la Asamblea debe darle prioridad a leyes como la extinción de dominio, por ejemplo, y no un juicio por incidentes que ocurrieron en octubre, concretamente por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, entre otras cosas. Son dos procesos que tenemos que ir a la para. Nosotros en la Asamblea Nacional hicimos un acuerdo entre las bancadas y grupos políticos de que durante la pandemia, para dar una garantía de trabajo eficiente en el país, para suprir la misma, no se iban a procesar los juicios políticos que estaban ya presentados como tal. Por lo tanto, ahora que hemos salido del estado de excepción, se han dado paso a los mismos, ya hay que procesarlos, ya sea de tiempo o no, y la Comisión de Fiscalización Nueva deberá determinar las responsabilidades como tal. El otro tema es la agenda en temas de legislación, y en ese marco, como usted menciona, una de las principales acciones que ya la Asamblea deberá cumplir en estas semanas es la aprobación de la ley de extinción de dominio. Mañana se cerrará el primer debate, y de ahí pues hay tiempo perentorio para poder hacer el segundo debate. ¿Tiempo perentorio cuánto? Máximo hasta noviembre o diciembre deberá estar aprobada esta ley. Y un poco hay que aclarar los conceptos en torno a este proceso. Parecería que en el país no existieran leyes para la lucha contra la corrupción. Recordemos que en las últimas reformas al COIP, la Asamblea Nacional aprobó varios herramientos. Primero, la protección de las víctimas que denuncian temas de corrupción en el país. El segundo, los comisos con sentencia para los casos en los cuales se vaya en contra del Estado ecuatoriano. Pero todos sabemos que una sentencia puede demorar demasiado tiempo y quizás esa ley de extinción de dominio pueda acelerar que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado. Y por eso es que en la tercera parte, lo que también aprobó la Asamblea, que también hay que reflejar la memoria que se hizo en su momento, fue el comiso anticipado, que fue vetado por el Ejecutivo por preceptos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer ahora es trabajar de manera muy, muy ajustada a la Constitución para que no pueda pasar esto en el futuro y la ley que se apruebe es una ley eficiente que permita recuperar los robados y trabajar de manera oportuna en la lucha contra la corrupción, más allá de que existen normativas, como le he dicho, que también permiten en este momento. Nos quedamos con su palabra. Hasta noviembre, diciembre. ¿Cómo entender los cálculos de la Asamblea, presidente Litardo? Desde enero se calificaron los juicios contra María Paula Romo y Richard Martínez, ministro de Economía, pero lo que se anuncia es que primero va a un juicio contra Cristian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana, antes del de Martínez. Este es un manejo, con todo respeto, manoseado, ingeniero Litardo. De ninguna manera. Lo que el CAL acordó en esa resolución fue que los casos o los juicios presentados contra el ministro Martínez tengan un tiempo de perentorio, es decir, un tiempo en donde se pueda permitir que quienes están al frente de las negociaciones para conseguir los fondos que en este momento el Estado necesita para repotenciar la economía del Ecuador, para generar recursos, puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Así que una vez que se procese este tema, en 15 días, de hecho la próxima semana, deberán calificarse los mismos y darse el trámite correspondiente. Evidentemente la Asamblea se ha quedado un año en materia de fiscalización, al menos así piensa buena parte del país. Me parece que es un criterio errado. Más bien, esta Asamblea ha sido una Asamblea que ha trabajado en una depuración interna importante. Hemos tenido hasta el momento cuatro asambleístas que han sido procesados internamente en la Asamblea. Hoy, casualmente, usted ha anunciado que la Asamblea ha permitido, como es parte de nuestro proceso y nuestro discurso. Cuatro de casi 60 que tienen problemas en la justicia, pero hay otros anuncios que se esperan por parte de la ciudadanía. Sí, le decía, insisto, hoy hemos hecho un levantamiento para permitir que la justicia realice la investigación contra el asambleísta Arteaga y hemos dado trámite a todo lo que ha sido interno o externo. Me parece que eso es parte del proceso que tenemos que hacer. También hay que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, que me parece que también es fundamental en un Estado de Derecho como tal. Pero en ese marco se han dado trámites a todos los procesos de investigación que se han pedido, tanto por parte de la justicia como por parte de los temas internos en la Asamblea Nacional. ¿Usted me había adelantado que seguramente la próxima semana pedirá la presencia en la Asamblea de varios ministros de Estado? Hay que también profundizar los temas de fiscalización y esto tiene que ver con la mano de los procesos de reactivación económica. Me parece que en este momento hay varios pedidos, como por ejemplo el pedido de la Asamblea Cruz, que solicita que Arco Hotel informe a la Asamblea acerca de la entrega de frecuencias que está dando en el Estado ecuatoriano en este momento a los diferentes solicitantes de la misma. También leyes como la ley humanitaria, que tiene una necesidad imperiosa de nuevos créditos para el sector productivo. Hoy viene una reunión con los médicos del país que exigen su nombramiento de acuerdo a la ley. Así que me parece que son procesos que hay que realizar y que la próxima semana haremos llamado al Pleno a varios ministros para que informen acerca de los mismos. Gracias al presidente de la Asamblea Nacional, César Vidalgo. Regresamos.